Hablalá Bucaram. Presidente, quiero comenzar indicando que si usted tuviera algo que sé que lo tiene, de sensibilidad al tratarse un tema que lo inmiscuye a usted, debería de excusarse de presidir la Asamblea. Pero eso quedará en su conciencia también. El motivo de la apelación de acorde al artículo 140 es porque en reiteradas ocasiones el señor Presidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero, y respeta a este pleno como le da la regalada gana. ¿Y quién les habla que no es un asambleísta de oposición, que ha viabilizado la gobernabilidad de este proyecto político, que ha coayudado a aprobar muchos proyectos de ley sin hacer una oposición ciega? Yo no me voy a dejar ir a respetar, porque el nombre que represento y la organización que represento es más grande, Presidente, que su voluntad por manejar una mayoría en una asamblea. El tiempo es sabio y es quien otorga la razón a quien la tiene. 14 años después de que todo un país y toda una prensa aplaudía un golpe de Estado, hoy reconocemos que nos equivocamos. Usted siga haciendo lo que le da la gana en la presidencia. Usted siga mandando la ley de aguas como le da la gana. Siga manejando los debates como le da la gana. Siga dándole la palabra a quien le da la gana. Siga manejando los viajes y los viáticos a su antojo. Pero a mí no me vas a ir a respetar, Fernando Cordero. Aquí hay un hombre que por encima de las cosas políticas cumple con su pueblo. ¡Cumple con su pueblo! Y aquí hay todo un país que está viendo, señor Presidente, que usted no tiene palabra, que usted acordó con nosotros un acuerdo que después salió de manera vergonzosa a decir que no estaba escrito en piedra y que el acuerdo podría alterarse. ¡Eso no es una palabra! ¡La política es con palabras, señores! ¡La política sin palabras es de los cobardes transitorios! ¡Por eso, compañeros, tenemos que tener dignidad y devolverle la autonomía al Poder Legislativo! Porque por esos circos fue devaluado este Poder Legislativo. Por esos circos el pueblo destituyó a los diputados y hoy usted revive esas prácticas. Por lo tanto, pido, señor Presidente, que se dé paso al artículo 145, sino más tarde que temprano usted va a dejar de ocupar ese sillón por su alteración a la ley y su abrogación de funciones, señor Presidente. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!